Buenas tardes chicos, este video es para ustedes, así que vamos a hacer un repaso de los tres pasitos que hemos aprendido el día de abandir. ¿Listo? En primer paso, posición estática, pañuelo arriba y mi brazo izquierdo atrás de la espalda. Mi sombrero está puesto, ¿sí? Vamos a girar siete pasitos hacia el lado derecho, un círculo y siete hacia el lado izquierdo, ¿sí? Siempre con el pie derecho, levanto bastante mi brazo. ¿Listo? Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, stop. ¿Listo? Termina la música, hacemos cuatro pasos hacia el lado derecho y cuatro pasos hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Vamos a hacer cuatro pasos hacia el lado derecho con la pierna derecha y cambiamos con la pierna izquierda para dirigirnos hacia el lado izquierdo. Lo hacemos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cambia. 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 Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? En total son seis. Tres a la derecha, tres a la izquierda. Termina eso. Hombre, sombrero, lo agarran y el pecho. Pañuelo baja y vamos a avanzar en cuatro pasos y el retroceder en cuatro pasos. ¿Listo? Cuatro pasos, avanzamos y vamos a abrir los brazos. Uno, dos, tres, abrí. Retrocedo y escondo. Uno, dos, tres, escondí. Adelante. Uno, dos, tres, abrí. Atrás. Uno, dos, tres, abrí. Atrás. Uno, dos, tres, y adelante. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Y con eso acabamos los tres principales pasos. Ahora con música. ¿Listo? Hombres. Buen pañuelo. Uno, dos, dos, tres, y adelante. Con su izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. 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 1, 2, 3, 4. Abajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien chicos, con eso acabamos los 3 pasos principales que tienen como tarjeta practicamos ustedes en casa. Nos vemos chicos.